Para llenar una bañera son necesarios entre 120 y 200 litros de agua. Si te duchas en 5 minutos, el gasto se reducirá a la mitad. Mientras te afeitas o te lavas los dientes, no dejes correr el agua del grifo. Usa un vaso y ahorra hasta 15 litros. No tires papeles o residuos al UVC. Tirar residuos como algodones de desmaquillado o colillas contamina y multiplica el número de descargas de la cisterna. Instala atomizadores o reductores de caudal en grifos y cisternas. Son baratos y fáciles de instalar, permitiendo un ahorro de un 40%. Haz un uso responsable de la lavadora y el lavavajillas. Utiliza lavadoras eficientes. El ahorro puede llegar hasta los 135 litros por ciclo de lavado. Si friegas los platos a mano, hazlo en dos pilas o barreños. Utiliza una pila para enjabonarlos y otra para aclararlos. Ahorrarás hasta 115 litros. Descongela en la nevera y no bajo el agua del grifo. Dos minutos de grifo abierto son 30 litros de agua desperdiciada. Recicla el aceite usado y no viertas por el fregadero o baño, medicamentos u otras sustancias que contaminan el agua. Opta por las plantas con un crecimiento sostenible adecuado al clima en el que vives. Existen numerosas plantas muy decorativas y que requieren poca agua como el jazmín o hierbas aromáticas. Riegas siempre al anochecer para evitar que el sol evapore el agua. Riegas siempre al anochecer para evitar que el sol evapore el agua. Riegas siempre al anochecer para evitar que el sol evapore el agua. Riegas siempre a las plantas con un crecimiento sostenible adecuada al clima en el que vives.